All the teachers are good. Muy buenas noches. Guarisequa. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Vamos a... Buenas noches. 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 Estamos a punto de iniciar nuestra videoconferencia informativa. Solamente les pido un minuto para que ya empecemos. ¿Verdad? Ya vamos a comenzar. ¿Es español? Sí. Ok. Un minuto. Ok. Oh my God. I wasn't speaking in English. Ok. Ok. I... I explained you. I explained you. Regal is... Escalón... Escalón... Colón y Escalón. Um... Near from the... The hotel. And... The... The school is a great... It's... It's great. It's a great. It's bigger. It's bigger. The police... No. No. I said no. Any... нее room. No. So. No. 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 In the morning I was in class Saturday and Sunday, all day I went at 7 a.m. and I went at five o'clock. You're speaking about last year. Yeah, last year. Last year I went to the class. I like it so much. I remember my school, your school, your school. The next year maybe we come back. We will come back at the course there. I like it. I like it so much. My school, Regal, English Corporativo, I like it so much. Really? All the people are friendly, are friendly. The students are very good. All the classmates are very good, very good persons there. And I, I take a bus at 52, 52 bus. The 52 go at the hotel. The hotel, I don't remember the name of the hotel, hotel in a, in Colonia Escalón. Near, near, near from the bus, the bus, the, the, the bus stop is there. Oh, yes. Bersabe. Okay, Bersabe. Good evening. Good evening, Bersabe. Estaba recordando mi, mi escuela, mi cole, o sea, mi instituto, Regal. I will listen to you. I will listen to you. Oh, very good. I like it. Yes. Yes. Son todas muy buenas personas y hasta Gaby, mi amiga, y ella me ha atendido mucho y el cafecito que notaban siempre. Bueno. Ay, qué bueno. Esta es mi primera oportunidad de estar en esta clase, así que va a ser emocionante para mí. Sí. Ah, qué bien. ¿Quién habla? Bersabe. Ah, Bersabe, pero Bersabe usted es la que no va a dar la charla. No, no. No, yo soy estudiante. Ah, estudiante. ¿O hay que ustedes? Sí. Estudiante porque yo comencé el año pasado en Regal, pero allá en la Colonia Escalón, sábados y domingos. Ah, qué bien. Qué bien bonito el lugar. Los salones son grandes. Tienen... Algunos tienen aire acondicionado, otros son amplios. Los profesores son buenísimos. Anda, aquí tengo uno ya. Me agrada, pero lastimosamente que con el aire se echa a ti pueda hablar sin el... Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia informativa. Bueno, quiero comentarles que esta videoconferencia es para darles a ustedes los lineamientos, para darles a ustedes mayores detalles de cómo funciona el programa inglés online. Mi nombre es Elena Méndez. Con mucho gusto voy a estar acompañándoles en esta videoconferencia informativa y a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. Bueno, en primer lugar les quiero comentar que vamos a hacer la actividad. Voy a apagar los micrófonos un momentito para que pues todos... Para que no tengamos interferencias, ¿verdad? Del entorno, ¿verdad? De algunos de los participantes y pues podamos compartir. Pero si tienen alguna consulta, con mucho gusto ustedes pueden enviarla al chat. Tenemos unos compañeros que están atentos de responder sus preguntas, ¿verdad? Bueno, de esa manera pues estamos... Vamos a estar trabajando. Veamos entonces. El programa inglés online está compuesto... Les voy a compartir acá. Les voy a compartir acá cómo estamos con este programa. Está compuesto, mire, por todos estos niveles. Estamos con el nivel principiante, preintermedio, el intermedio, preavanzado y el avanzado. Cada uno de estos niveles consta de tres módulos. Módulo uno, dos, tres, ¿verdad? Y cada módulo se cubre en cuatro semanas. Quiere decir que para cada módulo estamos hablando de 40 horas, ¿verdad? Y para el nivel completo estamos hablando de 120 horas. Entonces, tenemos acá 40 horas por módulo que son 16 videoconferencias, cuatro por semana, de lunes a jueves. Una videoconferencia diaria. Y las otras 24 horas es el tiempo estimado de trabajo en plataforma, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos el total de las 40 horas por módulo. Ahora, quiero comentarles que el desarrollo de este programa, miren, este programa es enriquecedor. Este programa, ustedes van a sentir los avances de su aprendizaje. A pesar que es un programa semi-intensivo, ustedes van a sentir los avances del aprendizaje. Porque les comento, tenemos una plataforma de aprendizaje donde ustedes encuentran videos explicativos, donde ustedes encuentran ejercicios, donde ustedes encuentran también evaluaciones, ¿verdad? Entonces, ustedes, a diferencia de los programas que son presenciales, en los cuales usted llega a la clase primero, recibe la clase y luego usted regresa, estudia, hace las tareas. Entonces, a diferencia, a diferencia de esta metodología, en este programa, usted ingresa a la plataforma primero. Porque en la plataforma, les decía, ustedes van a tener videos explicativos, ejercicios, foros de discusión, diferentes prácticas, de manera tal que usted cubre primero el desarrollo del contenido. Y si usted tiene una duda, usted lo anota. Y si tiene un ejercicio en el que tuvo alguna complicación o no le quedó tan claro, usted lo anota. Porque el componente aquí que complementa su proceso de aprendizaje son las videoconferencias informativas, en donde su facilitador va a estar esperándole cada noche, ¿verdad? Para que usted haga preguntas y haga ejercicios extra de los contenidos en los cuales usted tuvo algún inconveniente en el desarrollo de la plataforma. Nuestra plataforma educativa está habilitada 24-7, de manera que usted, en el tiempo que usted tenga, en el espacio de tiempo que sea más conveniente para usted, usted ingresa a la plataforma y usted ingresa a la plataforma. Y de esa manera, pues, ustedes van a poder, pues, con su facilitador, aclarar todas esas dudas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, en este momento, vamos a hacer una visita guiada, vamos a hacer una visita guiada a la plataforma para que ustedes vean cómo está la distribución. Pero quiero saber si al momento estamos bien, ¿verdad? Si hay algún comentario, si estamos bien con las preguntas en el chat. Ustedes me indican si todo está bien al momento. Díganos. Todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. Se escucha bien. Se escucha bien, muy bien. Y sí estamos, sí estamos en el chat, ¿verdad? Haciendo preguntas y respondiéndolas sin ningún problema. Estamos bien hasta ahí. ¿Sí? Ok, sí, está bien. Todo está bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Díganos. Las personas que no, que no han apagado todavía sus micrófonos. Por favor, los apagamos un momentito para evitar que el sonido del entorno interfiera con los demás participantes. Si nos colaboran con eso. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver entonces acá. Vamos a ver entonces acá. Decíamos que la metodología es ir primero a la plataforma, ¿verdad? y cubrir los contenidos y luego, pues, llegar a la clase para hacer el contenido, las prácticas extra. Vamos a ver en este momento, vamos a hacer una visita guiada a la plataforma con mucho gusto para que ustedes, ya los enlaces, ya los enlaces, nosotros ya se los enviamos, ¿verdad? Para que ustedes puedan ya, pues, ingresar a la plataforma, ¿verdad? Ya estamos ahí con ese recurso y en este momento vamos a, pues, visitar la plataforma de aprendizaje. Vamos acá, miren. Estamos acá, miren, vamos a ver. Acá estamos. Esta es la plataforma de aprendizaje. Este es un ejemplo. Estamos en este momento en la plataforma del nivel principiante módulo 1. Usted ingresa a la plataforma y usted va a poder ver que estamos acá con cinco secciones. Quiero comentarles que en este momento estamos en la pestaña curso, donde usted va a poder ver las cinco secciones. Y tenemos entonces, usted le da clic a la sección 1, le aparecen acá todos los componentes de la sección 1, que ya vamos a ir viendo. Usted inicia con el objetivo, ¿verdad? De esta sección, para que usted sepa, pues, qué es lo que va a lograr al final de la misma. Está cargando. Vamos a ver. Estamos con el objetivo. Luego usted avanza y va a encontrar el primer video explicativo. En este video explicativo, usted lo ve las veces que usted desee, que usted considere que es, pues, es importante y es beneficioso para su proceso de aprendizaje. Ver el video, aquí están explicaciones, ejemplos, ejercicios. Y cuando usted termina con su video, tiene aquí a la par una traducción simultánea, por si tiene alguna duda, ¿verdad? Ya en ese momento, ¿verdad? Usted puede verificar acá. Y cuando usted termina con el video, usted viene acá al foro de discusión. Esta plataforma ya está parcialmente desarrollada, y se las estoy mostrando para que ustedes vean cómo va a terminar, pues, cómo ya es cuando está utilizada. La de ustedes está ahorita sin esas participaciones, ¿verdad? Para que ustedes ya inicien el uso. Usted aquí se viene a agregar su publicación, y ya usted deja su comentario, que es su ejemplo, su ejercicio del contenido que se ha cubierto en el video. Y aquí lo deja, y su facilitador, pues, va a estar verificando sus aportes en el foro de discusión. Luego tenemos el siguiente objetivo, tenemos el siguiente video, y llegamos a el ejercicio, ¿verdad?, que tenemos acá. Este ya está desarrollado, usted acá. Cuando usted le da a enviar, la plataforma registra sus respuestas, y le aparecen estos chequecitos en verde. Eso quiere decir que está correctamente desarrollado. Y así usted va avanzando hasta que termina los ejercicios, decíamos, de cada sección. Vamos entonces, mire, vamos a ver acá. Regresamos a la sección curso, ¿verdad? Para que usted vea, y le quiero comentar. Usted puede avanzar las, va a ir avanzando en orden todas las secciones, ¿verdad? Pero si usted terminó la sección 1, usted avance a la sección 2. Ahora, cuando usted llegue a su videoconferencia, usted puede hacer preguntas, mire, fíjese que en el ejercicio 2.1, yo tuve una pregunta, no terminé de entender esto. Y usted hace la pregunta en la videoconferencia, porque las videoconferencias son para apoyar el trabajo que usted está haciendo, está desarrollando aquí en la plataforma. Ahora les quiero comentar, sección 1, sección 2 y sección 3 tienen un juego de ejercicios que están acá. Ejercicios de la sección 1, igual ejercicios de la sección 2. Y en la sección 3 tiene los ejercicios, pero adicionalmente tiene el examen de medio curso. Aquí tiene la evaluación, que ya es un examen, ¿verdad? De medio curso. Luego, estas tres secciones deben ser cubiertas como mínimo las primeras dos semanas del curso. Son cuatro semanas, entonces en las primeras dos semanas vamos con estas secciones por lo menos. Pero fíjese bien, si usted en las primeras dos semanas, usted quiere avanzar a la sección 4, usted avanza. Nadie me lo detiene. Usted avanza porque recuerde que mientras más practica, usted mejor aprende, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar a la sección 4, en la cual usted tiene los ejercicios. Y en la sección 5, de igual manera, va a encontrar ejercicios y va a encontrar su examen final. Ahora, esta plataforma tiene la ventaja que todo lo que son sus avances y sus calificaciones están registrándose y usted puede monitorear su avance en tiempo real. Y le quiero mostrar. Acá vamos con la pestaña progreso. Usted puede ubicarse. Les recuerdo que esta plataforma ya tiene trabajo parcialmente, pero es para que ustedes puedan apreciar cómo va a ir avanzando, ¿verdad? Les muestro aquí la pestaña progreso. Y aquí usted va a encontrar en este gráfico el resultado de la sección 1, de la sección 2, 3, 4, 5 y el promedio de las cinco secciones. Esto lo encuentra en un color rojo. Luego, su calificación del examen de medio curso lo va a encontrar en este color ocre. Y su calificación del examen final lo encuentra en un color gris. Ahora, al final usted va a encontrar su promedio final, ¿verdad? Y tenemos acá, usted va a poder ver cuánto usted ha acumulado de los tres grupos de actividades. Ahora, importante, la nota mínima para que usted sea promovido al siguiente nivel es el 80% y por esa razón, acá, usted tiene el 80% como una línea divisoria que es donde usted sabe que tiene que estar arriba de esta línea. Ahora bien, si usted desarrolla un ejercicio y le salió mal, usted puede volver a hacerlo. Usted hace la pregunta, usted practica con el facilitador o la facilitadora en la videoconferencia con sus compañeros y usted hace de nuevo el ejercicio y eso le va acumulando el puntaje. Usted puede venir acá abajo y ve en las secciones, usted puede apreciar cada una de las secciones y en acá, cuánto es el porcentaje que usted ha ganado sobre el 100%. Entonces, acá usted puede identificar fácilmente cuál es el ejercicio en el que usted debe reforzar, ¿verdad? Entonces, estamos acá y esto usted lo puede ir viendo en tiempo real. Es decir, usted va avanzando y la plataforma le va registrando prácticamente todo su progreso, ¿verdad? Entonces, estamos con esta manera de trabajar la plataforma de aprendizaje. La plataforma es bien amigable. A ustedes les va a gustar mucho trabajar acá. Los que ya tenemos, ya hemos trabajado en este programa, pues ya tenemos la experiencia y sabemos que sí, en efecto, la plataforma es muy amigable y usted pues va a ir avanzando y va a ir aprendiendo. Quiero saber si estamos bien hasta el momento. Miss, yo tengo dos preguntas. Con mucho gusto. La primera, usted comentó de que al realizar un ejercicio, si uno se equivoca, lo puede volver a hacer. Sí, claro que sí. Ok. ¿Y cuál va a quedar registrado? ¿La primera evaluación o la última que hizo? La última siempre y cuando usted le dé enviar. Si usted lo cambia, pero no le da a enviar, entonces no le va, la plataforma no le va a registrar el cambio que usted ha hecho, ¿verdad? No se lo va a registrar. Entonces, tiene usted que hacer la corrección y luego darle enviar, ¿verdad? Estamos ahí con esa situación. Esa es una de las preguntas, ¿verdad? ¿Usted me invita? ¿Tenía la otra? Yo tengo una. En el primer ejercicio usted explicó que se escucha el video, ¿verdad? Y luego se debe de opinar acerca del video. Sí, en el foro de discusión. Ajá, de discusión. Es sobre un tema del video que se pone ahí. Sí. Ah, ok. Sí, porque siempre, yo ya conozco las plataformas, pero siempre tenía esa duda si lo estaba haciendo bien. Cómo no. Buenas noches, mi Selena. Buenas noches. Adrián Cigarán, una preguntita. Con mucho gusto. Si entendí, primero vamos a hacer la plataforma. Es decir, para la clase de mañana tendría que ingresar ahora, ver el video y trabajar ya desde ya y mañana pues ya sería una retroalimentación de lo que ahora hice. ¿Es correcto? Es correcto. Así es. Y les recomiendo, cuando ustedes estén trabajando en la plataforma, ustedes anoten el número del ejercicio. Porque eso va a servir para que, pues más rápido el facilitador se vaya a la plataforma y le dice, bueno, ¿tienen alguna consulta respecto a la plataforma? Y se dice, sí, yo tengo el 2.5. Muy bien, vámonos a la plataforma. Y ustedes se van con el facilitador y ya empiezan a desarrollar el contenido, ¿verdad? Los contenidos. Y desarrollan junto al facilitador. Y todo esto le sirve a todo el grupo, ¿verdad? Que está, pues, conectado. ¿Verdad? Pero la persona que tenía la primera pregunta eran dos. Yo creo que le quedó una pendiente. Nos comenta, por favor. Sí, nos dice, por favor. En la segunda, usted comentó que podíamos avanzar por secciones, inclusive llegar al examen final. Sí, claro. ¿El módulo dura cuánto tiempo? ¿Un mes? Sí, son cuatro semanas por módulo. De todos los niveles, son cuatro semanas por módulo. En esas cuatro semanas, usted va a cubrir 16 videoconferencias porque el horario es de lunes a jueves. Entonces, el día viernes no hay videoconferencia, a excepción de esta semana porque estamos iniciando en un día martes. Entonces, vamos a tener esta semana, martes, miércoles, jueves y viernes. Y luego ya la próxima semana en adelante vamos con el horario normal de lunes a jueves. Es una hora diaria, ¿verdad? Algunos están en horario de 8 a 9, otros están en horario de 9 a 10. Y de esa manera están cubriendo las 16 videoconferencias. El resto del tiempo es para que usted trabaje en la plataforma. ¿Puedo hacer una pregunta? Si yo en la semana 3 termino el examen final, ¿qué voy a hacer la semana 4? Va a practicar más. Mire, recuerde que mientras más practica, usted mejor aprende. Usted termina, si usted termina toda la plataforma en tres semanas, fabuloso. O si la termina en dos semanas, muy bien, lo felicitamos, muy bien. Y siga participando en las videoconferencias porque todos esos ejercicios extra que su facilitador va a tener preparado para usted y la interacción con sus compañeros, eso le va a permitir que usted refuerce mejor los contenidos y le va a ir dando fluidez. Y recuerde que siempre aprendemos algo nuevo, es decir, de repente va a haber vocabulario que usted no conocía y en esta videoconferencia, aunque ya terminó la plataforma, pues lo va a adquirir, ¿verdad? Y vamos a seguir así, haciendo que el idioma inglés, pues que la adquisición del idioma vaya para adentro, para adentro, ¿verdad? Y usted lo está, pues la fluidez la está desarrollando. Entonces le invitamos a que trabajemos en la plataforma y que se siga conectando a las videoconferencias. Disculpe, ya tengo una pregunta. Con mucho gusto. Fíjese que en mi caso estoy inscrito para módulo preavanzado 2. ¿Esto es de manera general, esta charla informativa? Sí, 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 exactamente. Es para todos los módulos, ¿verdad? Que iniciamos el día de mañana en el programa Inglés Online, que es el programa semi-intensivo en el que ustedes tienen videoconferencias cuatro veces a la semana, una hora cada día. Y tienen acceso a la videoconferencia informativa, así es. Ok, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Usted quiere hacer una pregunta? Con mucho gusto, claro que sí. Sí, la conferencia siempre sería de ocho a nueve, en mi caso. ¿Cómo no? Ajá, pero aparte de eso, yo puedo trabajar en la plataforma el tiempo que yo pueda. Claro que sí, así es. Y como dice usted, avanzar en lo que uno puede y siempre en la noche de conectarse. Claro que sí, así es, es así. Pues hay que a voluntad de uno, uno puede avanzar en lo que uno puede y lo que uno quiere. Sí, así es, es correcto. Es más, les comento, las videoconferencias quedan grabadas, quedan grabadas y hay una lista de reproducción que es exclusiva para cada uno de los grupos, cada uno de los niveles que tenemos, que vamos a tener activos y quedan en la lista de reproducción en YouTube. Quiere decir que en el momento que usted quiere reforzar, mi facilitador explicó esto y este ejercicio lo quiero volver a ver. Usted se remite a esa fecha y usted puede ver el video en el momento que usted se lo disponga, ¿verdad? Mire, si usted tiene insomnio, usted entre a la plataforma o entre a YouTube y refuerce, ¿verdad? Si a usted le quedan 10 minutitos en su hora de almuerzo, en el trabajo, entre a la plataforma y avance, avance, practique. En la medida que usted invierta de su dedicación y de su tiempo en su proceso de aprendizaje, en esa medida usted va a ver la retribución en el sentido de que su adquisición del idioma se va a ver beneficiada, ¿verdad? Entonces los invito a que trabajemos en la plataforma, les va a encantar, yo sé que les va a encantar. Los videos, dígame, dígame. Sí, perdón, una pregunta, ¿en qué momento nosotros vamos a interactuar con otras personas? Mire, qué buenísima su pregunta. Vamos a hacer una prueba en este momento, luego vamos a pasar a cómo activamos la cuenta, pero vamos a hacer una prueba. En sus videoconferencias, ustedes van a tener las actividades que su facilitador pues tenga preparadas, ¿verdad? Los ejercicios, las prácticas. De repente el facilitador les va a decir, bueno, vamos a ir a practicar en grupos pequeños y vamos a practicar a veces en parejas, a veces en grupos de tres o de cuatro personas y el facilitador va a enviarles una invitación. Bueno, vamos a hacer una prueba en este momento, vamos a hacer una prueba en este momento, yo le voy a decir, ok, vamos a ir a practicar a los breakout rooms y vamos a estar trabajando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a estar trabajando en grupos, miren, vamos a hacer grupos pequeños, ¿verdad? En este momento vamos a hacer grupos para que se conozcan y lo vamos a hacer de seis o siete participantes. Entonces, cuando yo les diga, les envía la invitación, please click on join o le dan click en aceptar, en su monitor va a aparecer la invitación para que usted le dé a aceptar. Si está en inglés la configuración de su dispositivo, usted le va a dar en click on join, donde dice join. Y luego ya usted no toca nada, porque la aplicación lo va a trasladar a los grupos que se van a formar, ¿verdad? Y ahorita que los traslade a los grupos, ustedes conózcanse, platiquen, conózcanse. Mientras estén haciendo la práctica con su facilitador, su facilitador va a estar visitándoles en algunos grupos para ver cómo va el avance del ejercicio. Luego, es el mismo facilitador quien los va a traer de nuevo a esta aula principal. Entonces, usted ya no toca nada, usted solamente le da a aceptar y todo lo hacemos nosotros acá. Bueno, voy a enviar la invitación y dentro de un minuto más o menos, un minuto y medio, yo me los traigo de nuevo y vamos a estar de nuevo acá en esta sala. ¿Estamos listos? Sí. Listo. Ok, muy bien. Very good. Bye. Vamos a ver. Ya envié la invitación. Vamos a ver. Ya les va a aparecer la invitación y usted me la acepta y nos vamos a los grupos. Disculpe, buenas noches, yo me acabo de conectar. ¿A dónde va a llegar la invitación? Disculpe. Ahí, a su pantalla. Ahí le va a pedir que usted dé a aceptar. Gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver. Muy bien. Buenas noches, una consulta. Con mucho gusto. Las reuniones siempre van a ser vía Zoom o en la otra plataforma que me enviaron el correo electrónico. Siempre van a ser vía Zoom. Mire, muchas gracias por su pregunta. Lo que ha sucedido es que para esta videoconferencia les hemos enviado un enlace que es a través del cual ustedes han ingresado. Para sus clases, porque aquí estamos todos reunidos, ¿verdad? Todos invitados a la misma reunión. Pero ya a partir de mañana, cada uno de ustedes va a estar en su grupo, de su nivel, ya en las videoconferencias de su grupo, de su módulo. Entonces, los enlaces son diferentes. Ahí vamos a tener el cuidado que cuando dice a partir del 22, que es mañana, ya usted utiliza ese enlace y ese enlace es el que va a seguir utilizando el resto del módulo para poder ingresar ya a las videoconferencias con su facilitador. El enlace de ese día era únicamente para esta videoconferencia. Mire que el internet no me está dejando ahorita enviar la invitación. Vamos a continuar y pues más adelantito vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, díganos. Buenas noches, tengo una consulta. Con respecto a lo que usted mencionaba del 80% en la plataforma, ¿esto también se va a aplicar, se va a seguir aplicando con la asistencia en las conferencias? La asistencia es muy importante, ¿verdad? Porque de esa manera usted va a, pues, a practicar más. Usted, entendería yo que usted viene del otro programa, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, bueno, en ese sentido, en este programa, que es un programa semi-intensivo, el mayor porcentaje para ser promovido recae sobre el trabajo en plataforma. La asistencia es importante para que usted practique, pero lo que va a determinar que usted sea promovido es llegar arriba del 80% en el desarrollo de todos los ejercicios de la plataforma. Miss, ¿entonces sería autodidacta la plataforma? Sí, con el complemento de las videoconferencias, ¿verdad? Las videoconferencias son un apoyo, pero en la plataforma usted lo encuentra todo. Bueno, le agradezco. Ok, con gusto. Vamos a ver. También les enviamos, vamos a ir avanzando, también les enviamos un correo y un WhatsApp en el cual les decíamos cómo hacer la activación de su cuenta, ¿verdad? Y en este momento vamos a reforzar, ¿verdad? Ese contenido, vamos a irnos acá y tenemos acá el video que se les envió, que se les ha enviado y lo vamos a acá, lo vamos a proyectar, ¿verdad? Para que veamos que son unos poquitos pasos bien sencillos en donde vamos a estar activando nuestra cuenta. Es un minuto con 27 segundos. Les pido su atención, por favor, con el video. Gracias. 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 Muy bien. Vamos entonces a hacer una prueba en este momento. Vamos a, voy a salir en primer lugar, yo les estaba mostrando la plataforma, pero voy a salir de acá para poder ingresar nuevamente y que veamos cómo es que vamos a hacerlo, ¿verdad? Para que pues no tengamos problema acá. Muy bien, hemos salido. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer, decíamos, es acá en el buscador, usted va a colocar online.inglescorporativo.net, ¿verdad? Y esto nos va a dirigir acá, a esta página. Muy bien, estamos acá. Una vez usted está en esta página, usted le da en este cuadrito que dice ingresar. Y aquí usted va a escribir el correo electrónico con el cual usted se ha inscrito en este curso. Luego, la contraseña genérica, a ver, ¿quién me dice cuál es la contraseña genérica que tenemos todos? Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. One, two, three, four, five. Muy bien. Muy bien. Y ahora usted ingresa, ¿verdad? Ingresa. Ahí lo va a direccionar. Aquí ustedes van a ver más cursos porque es el tipo de cuenta. Pero acá usted va a seleccionar el curso que se le ha habilitado, ¿verdad? En el caso, ya su cuenta está activada. Ya algunos de ustedes sé que ya ingresaron, ¿verdad? Y aquí van a encontrar entonces, en este en el que estábamos navegando hace un momento, ¿verdad? Y acá ya ustedes pueden empezar a trabajar en los ejercicios. Ahora bien. Cada vez que usted avance, ¿verdad? Usted cubra cada uno de los ejercicios, este chequecito verde va a aparecer acá para indicarle a usted. Es como un marcador, ¿verdad? Es para indicarle a usted dónde usted pausó, dónde se quedó, ¿verdad? Entonces, ¿estamos acá? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Voy a hacer una pregunta. Con mucho gusto, claro. Sí, este, antes de la conferencia yo estuve revisando y ahí, bueno, abrí la cuenta y estuve revisando la temática. Y me atreví, es decir, de una forma de exploración me atreví a ver ahí los temas y todo. Y, bueno, o sea, no resolví nada. Solo estaba viendo, pero luego vi que aparecieron los chequecitos. Y dije yo, Dios mío, no sé si ya no puedo hacer nada. Claro que sí. Sí, así se puede resolver. Claro que sí. Es más, lo que decíamos hace un momento, si usted identifica que algún ejercicio lo hizo mal, no me estén manchando la plataforma, por favor. Si algún ejercicio hay, oh my God, yes. Si algún ejercicio tiene algún error, usted puede regresar y puede volver a hacerlo. Es decir, vaya, usted verá acá. Vamos a hacer la demostración. Vamos a ver. Está cargando ya en este momento. Hola, Miss. Dígame, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos. Tengo una pregunta. Sí, con gusto. Yo ya me registré en el curso 1 y en el curso 2. Sí. En ese caso yo no tengo que registrarme nuevamente, ¿verdad? ¿Con la cuenta? No, ya tiene activa su cuenta. Solamente le va a aparecer activado el módulo al que va a cursar. El módulo que va a cursar. Buena pregunta. Sí, sí. Bueno, estamos acá. Miren, aquí tuve un error, ¿verdad? Entonces, el error está en rojo y es una cruz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a corregir. ¿Cuál será la respuesta? A ver, correcta. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? Ah, muy bien. Buenas noches. Vamos a ver. Ahorita le atiendo con mucho gusto. Entonces, tengo esto. Pero la plataforma no me va a registrar una calificación diferente hasta que yo le dé enviar. Aquí está, mire. Lo tenía equivocado, hice la corrección y la plataforma me lo ha reconocido como bueno. Y así, cuando cambió acá, cambió en la pestaña progreso, ¿verdad? En la sección progreso y se le va actualizando, pues, la calificación. O sea, que la plataforma es accesible y flexible. Así es, señor. Sí, qué bien. Muchas gracias. Está aquí para apoyarle en su aprendizaje a la orden. Bueno, ¿tenemos otra consulta? Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Nos enviaron un enlace de lista de reproducción de YouTube. Quiero saber si eso va a ser específicamente por módulos o es una lista en general la que se va a verificar. Mire, qué importante es su pregunta. Se lo agradezco. Fíjese que todos nosotros lo hacemos por cada uno de los módulos, para cada uno de los grupos. Quiere decir que los participantes, imagínese usted que, por ejemplo, para el nivel principiante uno, puede ser que nosotros tengamos seis grupos, ¿verdad? Entonces, usted está en el grupo uno, dos, tres. Para cada uno de esos grupos hay una lista de reproducción porque es su videoconferencia en donde usted participó la que está en esa lista, ¿verdad? Entonces, no son listas por nivel, sino que por grupo. De igual manera, en esa misma notificación que usted menciona, en esa misma notificación está también el enlace para que usted se incorpore al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y ese es para su grupo únicamente, ¿verdad? O sea, no es por nivel y no es uno en general, sino que es por grupo. Es importante que usted se incorpore al grupo de WhatsApp. Lo único que tiene que hacer es darle clic al enlace que le hemos enviado y mire, la tecnología lo traslada inmediatamente como miembro de su grupo de WhatsApp. Sí, de hecho, esa era la única duda porque en el grupo de WhatsApp ya estoy y mi usuario en la plataforma ya está activada. Buenísimo. La única duda, muchas gracias. Muy bien, la felicito. En el grupo de WhatsApp vamos a estarles colocando notificaciones que son oficiales, que son muy importantes. Y también su facilitador de repente puede estar compartiéndoles algún tipo de contenido o algún tipo de información de temas académicos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Es una consulta. Mande, diga, diga con mucho gusto. Perdón, solo digamos, si los módulos duran los tres meses, digamos, bueno, perdón, en el mes, yo modifico cuantas veces quiera a modo de llegar al 8, lo que cuenta es que al fin del mes tenga el 8. Tenga el 80%, así es. No habría problema las veces que yo modifique, digamos. No, no le quita puntos, la plataforma es su aliada en su aprendizaje, no le resta puntos, le va acumulando puntaje a medida que usted va practicando y va mejorando sus respuestas. No, no le quita, no le quita puntos. Yo tengo otra duda. Y con gusto. Buenas noches. Buenas noches. Señor, usted habló, usted habló de 40 horas en total por cada módulo y habló de 24 horas para utilizar la plataforma y si nos pasamos de las 24 horas no hay ningún problema. Bienvenida, claro que no hay ningún problema. Fíjense que las 16 horas de las videoconferencias y las 24 horas del trabajo en plataforma, esa es la estructura del programa. Sin embargo, en inglés corporativo nosotros les dejamos habilitada la plataforma 24-7 para que usted practique, practique, practique todo lo que desee practicar, ¿verdad? Con mucho gusto. Así, de esta manera, pues usted, pues perfecciona, ¿verdad? El proceso de adquisición de la lengua. Muchas gracias. Otra pregunta, mi Selena. Con mucho gusto. Una pregunta. A ver, vamos uno por uno. A ver, dígan. A ver, ahí. ¿Ok? Mi Helena. Sí, con gusto, dígan. Porque este, no entiendo absolutamente nada. Que es el 90% de asistencia para, en parte, para la profesión curta. Pero mi duda o mi problema es que, no es fácil, no entiendo nada. No está necesario escuchar nada. Sí, le escuché un poco cortado. Sería, no sé si alguien le comentó. O sea, iban a hacer una reunión, no me acordaba hasta que me cae el mensajito ahí. Ok, no sé si señora Jesús Hernández nos puede hacer el favor de repetir la consulta, porque se le escuchó un poco cortado. Niño, te voy a pegar, se te queda. No, verdad, quizás no nos escuchó. No sé si avanzamos, no sé si avanzamos con la siguiente pregunta, mientras la señora Hernández nos apoya. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, diga, diga. Bueno, no sé si es conmigo. Yo le quería preguntar, es mi primera vez en la plataforma, quedé en nivel avanzado 2. ¿Cómo no? Pero hace un montón, yo no practico nada de inglés. Es natural que tenga algunas dudas de gramática. Claro que sí. ¿Hay la posibilidad de ver cómo la plataforma de niveles anteriores o inferiores, en caso de que tuviera una duda? ¿O me comunico directamente con mi facilitador? Porque sí, siento que tengo un montón de dudas abiertas. Sí, con mucho gusto. Mire, su facilitador está así como que esperando el día de mañana para empezar, ya hacer todos los refuerzos necesarios. Y pues es lógico, así lo que usted plantea. Y creo que nos pasa a todos, ¿verdad? O sea, usted llega a un nivel, pero de repente hay necesidad de regresar acá y recordar algo. Entonces, el facilitador está así, abierto a poderle apoyar, ¿verdad? Es un contenido que le va a apoyar el desempeño de este ejercicio en la plataforma con el mayor de los gustos. Le va a apoyar, con mucho gusto. Usted dígale. Con mucho gusto. Mi Selena. Mándeme. Mi Selena, con relación a eso era mi pregunta. Yo estoy en el curso 1 y en el curso 2. ¿Las plataformas de estos cursos siempre quedarían para poderse usar? ¿Quedan habilitadas? Fíjese que hay un tiempo en el que queda habilitado, ¿verdad? Luego nosotros acá en oficina, es muy importante su pregunta. Acá en oficina tenemos que hacer, al final del módulo tenemos que cerrar las plataformas porque necesitamos verificar los resultados finales de los porcentajes a los que cada uno de los participantes ha logrado para poder verificar quiénes han sido promovidos, hacer la nueva formación de grupos, ¿verdad? Y todo el proceso que continúa. Entonces, no podríamos dejar como habilitada la plataforma porque usted sigue practicando y las calificaciones van variando. Tenemos que hacer como una pausa y en ese momento sí se va a deshabilitar la plataforma para también darles a ustedes acceso al contenido del siguiente módulo, ¿verdad? Hay un tiempo en el que la plataforma está habilitada. Ticha Rulena. Gracias. Liz, llame. Cuánto gusto. Cuéntenos. Gracias. Igual. Buenas noches, Ticha. Buenas noches. Este, siempre es la misma metodología para todos los cursos. Sí, siempre. Siempre. No, 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 no me pierdo entonces. No se me pierde. Usted avance, así como usted lo sabe hacer, avance en la plataforma, anote las preguntas, los ejercicios, pregúntele a su facilitador, disfrute su clase interactuando con sus compañeros, aprendiendo nuevo vocabulario y pues ya verá que su proceso va a seguir muy bien como hasta ahora. Me alegra mucho verla por acá. Gracias. Hola, yo tengo una pregunta. Con mucho gusto, díganos. Este, es la primera vez que estoy en un curso acá en línea. No sé si me van a mandar este, en qué grupo voy a estar, a qué hora voy a estar, porque, o sea, no sé si se lo van a mandar o ya lo mandaron. Ya lo mandamos, fíjese, pero aquí estoy tomando nota de su nombre para poder verificar si en efecto usted ya lo recibió. Y perdón de que le interrumpa, siempre nosotros las notificaciones las enviamos por dos vías, vía correo electrónico y vía WhatsApp para asegurarnos que ustedes reciban la información. Después del envío les hacemos llamada telefónica para verificar, ¿verdad? Que en efecto ustedes lo tienen. Pero díganme, díganme. Sí, lo que pasa es que me inscribieron tarde porque me mandaron mi solicitud hace como dos semanas y ahora me inscribieron. Entonces, no sé si por eso no he recibido el correo de a qué hora estoy en la clase o si, no sé, no sé nada, la verdad, porque no me han... Cómo no, yo ya tomé nota de su nombre, pero sí es tan amable de escribirlo. Usted puede ver una burbujita abajo en la, donde dice chat, en la barra de herramientas. Bueno, hágame el favor de escribir su nombre completo y con mucho gusto voy a verificar esta misma noche y si no se le ha enviado con gusto se le va a enviar. Oye. Sí, sí, gracias. Cómo no, a la orden. Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría hacer una pregunta. Con mucho gusto, don Carlos. Me gustaría saber si antes de esta conferencia había algún examen previo para determinar en el grupo que uno iba a quedar o es en el correo que le han enviado a uno, porque yo apliqué a un preintermedio quizás, un poquito avanzado, porque yo trabajo en inglés. Sí. Pero me gustaría reforzar mi gramática especialmente. Entonces me han puesto en el nivel básico uno. Muy bien. Voy a verificar. Fíjese que tenemos tres formas de determinar el nivel. Número uno, cuando el participante indica que quiere iniciar desde el principiante uno, pues se le inscribe en ese nivel. Número dos, cuando usted ya es un participante activo de este programa y pues la reinscripción corresponde a la continuidad, ¿verdad? Del nivel. Y número tres, si tenemos un examen en línea, cuando usted dice que quiere, pues la prueba de ubicación, se le envía el enlace para que usted lo desarrolle y de acuerdo al puntaje, pues es el nivel que se le determina. Ahora bien, ya he tomado nota acá de su nombre y del nivel en el cual usted me comenta, ¿verdad? Al cual había aplicado y con mucho gusto vamos a darle seguimiento. Si fuera tan amable, lo mismo que le pedía a la señorita Jocelyn Ramírez, si nos puede enviar en el chat su nombre completo para estar seguro que se trata de usted y con gusto le vamos a dar seguimiento esta misma noche y en todo caso mañana a primera hora. Perfecto. Y otra preguntita también rápida. En el caso de que yo quiero empezar desde el inicio y llega un momento en el cual yo quiero hacer un examen para avanzar a otro nivel, ¿es posible que eso se pueda hacer? ¿O tengo que ir de módulo en módulo? Mire, idealmente vamos siguiendo la secuencia, ¿verdad? Porque pues la estructura del programa está diseñada precisamente para que los contenidos de este sirvan como base para el siguiente, para el siguiente, y usted va avanzando. Si usted llega a un momento en el que considera que los conocimientos que se le están pues brindando son muy básicos para su caso, usted nos escribe y con mucho gusto pues podemos tratar el caso así de manera particular, ¿verdad? Se le puede hacer la evaluación, una evaluación oral, una escrita, y pues ahí podemos determinar en conjunto, ¿verdad? La determinación pues que se tome. Con mucho gusto estamos abiertos a que usted nos haga llegar su inquietud y pues a darle el seguimiento por el siguiente. Perfecto, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, con gusto, dígame. Sí, perdón. Este, me gustaría saber en qué momento, si después de los tres niveles, es que se otorga lo que es un diploma, hasta un nivel ya avanzado, o sea, hasta terminar esos tres niveles. No, fíjese que usted va a obtener un diploma por cada módulo siempre y cuando usted llegue al 80%. Y mire, esto nos va a llevar acá. Nos vamos a ir de nuevo a la sección progreso. Yo le muestro acá. En la sección progreso, que es donde usted va a poder monitorear su avance en tiempo real, acá, cuando, aquí porque yo no he llegado, mire, no he llegado al 70, no he llegado al 80% mínimo. Sí. Por eso no me aparece. Pero cuando yo logre completar todo esto, arriba del 80%, en este espacio, me va a aparecer habilitar diploma. Entonces, cuando yo ya haya llegado, a mí me va a aparecer la opción y ahí yo lo voy a habilitar y ya, pues la plataforma me va a hacer el envío de mi diploma, que quiere decir que yo he cumplido con todos los requisitos, ¿verdad? que se requieren para poder ser promovida al siguiente nivel. Eso es por módulo. Sí. En ese sentido, uno lo tiene que imprimir. Sí. Si usted quiere imprimirlo, pues lo imprime, si no lo utiliza de manera digital. Pero ya llega, está emitido, pues, por el Instaport, ¿verdad? Y lleva todos los componentes que tiene que llevar un diploma formal. Sí. Otra preguntita que tenía yo. Sí, con mucho gusto. Sí, es en algún momento de los niveles, de los tres niveles, hay un momento en que como grupo nos conocemos o nos reunimos de una manera personal en un determinado momento. No, sí, sí, le comprendo. No acá en, no en este programa y no en este momento. Sí. Debido a que, pues, las clases presenciales por el momento no están autorizadas y los eventos, de igual manera, presenciales, no están autorizados. Sí. ¿Verdad? Entonces, la interacción es a través de las videoconferencias, en todo caso, o del grupo de WhatsApp. Pero, de igual manera, es un gusto conocerles de una manera virtual. Claro que sí. Igualmente. Miss, una consulta. ¿Podría un cartón impreso? Si no, que solo digitalmente. ¿Perdone, señora Araya? Sí, tengo una pregunta. Como yo, yo estuve en el, allá, en la Colonia Escalón. Sí. Ya, desde el año pasado que iniciamos, allá tuvimos las clases. Mi pregunta es, los compañeros que están ahora acá, reunidos, ya en el futuro, pueden volver allá, allá a la institución, porque allá es bien bonito. A mí me encanta estar allá. Sí, aquí es muy bonito, sí. Fíjese que eso, sí, muchas gracias por su pregunta. Eso, eso, pues, nosotros estamos atentos a los lineamientos, ¿verdad? De las autoridades correspondientes, cuando autoricen, ¿verdad? El hecho de las clases presenciales, pues, se van a presentar las opciones que en un determinado momento estén autorizados, pero por el momento no le puedo dar algo concreto, porque, pues, necesitamos la autorización y saber en qué nos están autorizando para poder, pues, cambiar la modalidad, ¿verdad? Así es que la respuesta se la dejo pendiente, dependemos de cuando ya esté autorizada la situación. Miss, tengo una pregunta. Sí, diga, buenas noches. Tengo una consulta. Fíjese que cuando comencé a inscribirme, me dijeron de que si en un determinado momento tenía una dificultad para conectarme en el horario que estaba establecido, podía pedir como cambio, pero avisar con anticipación. Sí, siempre y cuando tengamos su mismo nivel habilitado en los dos horarios, usted nos hace la consulta y con el mayor de los gustos nosotros verificamos, ¿verdad? Y como le decía al señor Alfaro, ¿verdad? Vamos a evaluar cada una de las situaciones en particular y le vamos a dar con el mayor de los gustos el seguimiento correspondiente, pues, para apoyarle en la medida de nuestras posibilidades. Con mucho gusto. Usted nos escribe, usted nos manda correo y nosotros con el mayor de los gustos le hacemos, pues, el seguimiento correspondiente a la situación que usted plantea. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. A la orden. A la orden. Mi consulta sería si no daría un cartón como anteriormente estaba por cada módulo, sino que sea digitalmente. Es digital, sí. En este programa es digital. Cuando teníamos las clases presenciales era en físico, ¿verdad? En las clases presenciales. Ahora es, es, pues, de manera digital, ¿verdad? Pero es igualmente válido dentro de Insafora. Sí, claro que sí. Es el mismo diploma, lo único que viene en versión digital. Pero tiene todos los componentes de un diploma formal, claro que sí. A mí le quiero hacer una pregunta. Sí, con gusto, díganos. Ok, usted nos indicaba que son 16 clases, o sea, o 16 videoconferencias y que son 24 horas de trabajo en la plataforma. Sí. El trabajo en la plataforma, ¿hay una manera exacta en la que se lleva el tiempo en el que nosotros estemos ahí o simplemente es basada en el progreso que nosotros podemos tener? Es basado en el progreso, ¿verdad? Es basado en el progreso que usted tenga y en los resultados que tenga del desarrollo de las evaluaciones y los ejercicios. La asistencia es importante en el sentido de que usted aprende, ¿verdad? Aprende más, aprende mejor también, ¿verdad? Mientras más practica usted, mejor aprende, ¿verdad? En ese sentido. Gracias. Yo tengo una pregunta. Hola, buenas noches. Díganos, díganos. Buenas noches. Buenas noches. Díganos, una consultita nada más. Bueno, dado las circunstancias, no sé por la zona en la que me encuentro, muchas veces el internet es muy malo cuando hay la videoconferencia, quizás si está lloviendo, se va por completo el internet. Claro. En esos casos, ¿no incurriría como falla por parte de nosotros por no estar en clases en ese momento, por cumplir el 80%? No. Ahí lo que se va a perder es de la práctica, ¿verdad? Pero está el video en YouTube donde usted puede verificar posteriormente, ¿verdad? En ese sentido. Pero, si yo les invito a que si tienen alguna falla de internet o algo, usted intente, usted ingrese y usted intente que en algún momento la lluvia va a cesar y en ese momento usted va a poder ingresar, ¿verdad? Y acuérdese que la lluvia no nos gana, ¿verdad? En un ratito tal vez nos puede interferir, pero nosotros intentamos, ¿verdad? Esa es la invitación. Muy bien, con la materia. El señor Beltrán tenía una pregunta. Sí, sí, mi consulta es con cuestión de los módulos anteriores, así como usted dijo que podemos verificar o corroborar si podemos descargar el diploma, por decirlo así, el certificado. En mi caso, en el módulo anterior, yo puedo entrar a la plataforma y ver el curso del anterior para descargar ese módulo o descargar en sí el diploma. Usted viene del otro programa en este momento, ¿verdad? Sí, no, yo ya estuve en el módulo anterior estudiación online. Mi pregunta es de que ahorita yo estaba intentando ingresar a la plataforma en el módulo anterior, ¿verdad? Porque me aparecen ya los dos módulos, pero no me da la opción que usted decía que aparecía al lado de las barras donde va el progreso de nosotros para poder descargar el diploma? Sí, en el programa en el que usted estaba inscrito la modalidad de los diplomas es diferente porque es INSAFOR quien los emite y quien los envía a recursos humanos, pero es un programa diferente. en este programa donde está usted en este momento sí, usted lo va a poder descargar. Sin embargo, yo le ofrezco con mucho gusto verificar su situación mañana temprano y pues con mucho gusto le vamos a contactar, ¿verdad? Para darle seguimiento a su inquietud. En este caso, prácticamente INSAFOR manda ese diploma hacia recursos humanos de la empresa. Sí, así es. Ah, ok, ok, muchas gracias. A la orden. Bueno, señores, yo quiero quiero agradecerles a nombre de Inglés Corporativo su asistencia puntual, su participación activa, ese interés que están demostrando en el proceso de aprendizaje que inician ya con sus clases el día de mañana. Les invito a que no nos perdamos desde la primera clase el día de mañana, su primera videoconferencia. Les recuerdo que el enlace que van a utilizar mañana es diferente al enlace que han utilizado esta noche, ¿verdad? Si alguien tiene duda o algo, escriba ya sea al grupo de WhatsApp o escribe directamente a uno de los números de donde le hemos contactado y con mucho gusto le vamos a apoyar, ¿verdad? Entonces, les recuerdo también que esta semana tenemos videoconferencias martes, miércoles, jueves, viernes, porque estamos iniciando martes. Pero a partir de la siguiente semana todas las videoconferencias van de lunes a jueves, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a Inglés Corporativo y bienvenidos a esta aventura de seguir aprendiendo un nuevo idioma. Les esperamos a todos el día de mañana, cada uno con su facilitador en sus grupos para que vayamos aprendiendo más el idioma inglés. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.